El alcalde Alberto González se ha personado esta mañana en el barrio de Umobi para corroborar que hoy miércoles es el primer día que la empresa de fomento encargada de la limpieza viaria ha comenzado de forma reglamentaria a realizar las labores de limpieza de las calles de este barrio de la localidad. Explica González que una vez aprobada en pleno la prórroga del contrato con la empresa, las mejoras que se incluían en la misma ya se pueden ver sobre el terreno, ya que una de estas cláusulas incluía la limpieza ordinaria de las calles de Umobi, algo que no se contemplaba en el anterior contrato. Se aprobó la prórroga de limpieza viaria y recogida de basura y las decisiones que se toman en los plenos pues al final se ven sobre el terreno. En esa prórroga de la que tanto se ha hablado, el contrato de fomento venía desde 2003 y teníamos algunas demandas, algunas peticiones de los vecinos que en ese contrato cuando se firmó en aquel año pues había barrios como este, el de Umobi, bueno pues que ni siquiera existían, entonces sí que era un agravio comparativo que la recogida por ejemplo aquí se hiciese por las mañanas cuando en toda la ciudad se hace por la noche e incluso la limpieza viaria no se hacía. Con esta propuesta de mejora incluida en el contrato de prórroga se da según el alcalde respuesta a las demandas de los vecinos de este barrio, un contrato que fue prorrogado por un periodo de cinco años que incluía una serie de mejoras para los vecinos de la localidad. Entendimos desde el equipo de gobierno que era necesario dar una respuesta ya a esa demanda vecinal y vimos la posibilidad de prorrogar el contrato que es, esa posibilidad la teníamos, es el mismo contrato que había, prorrogando cinco años y pues aplicar una serie de mejoras que no tenía la ciudad de Villarobledo, entre ellas esta y estamos aquí hoy, pues he venido a visitar a los trabajadores de fomento porque hoy es el primer día, miércoles, que se limpia este barrio ya de forma reglamentaria. A partir de hoy un móvil será limpiado por la empresa de forma semanal y la recogida de basura se realizará como en el resto de la ciudad, por la noche y no por las mañanas como hasta ahora. También anunció el alcalde que en 15 días se iniciará la limpieza a las entradas de la ciudad que era otra de las propuestas incluidas en la prórroga, propuestas que se irán poniendo en marcha de forma progresiva. Dentro de 15 días vamos a poner en marcha también la limpieza a las entradas a la ciudad, es otra de las propuestas, la empresa lo hacía porque quería, no tenía por qué hacerlo en el contrato que tenía firmado, pero ya con esa prórroga tiene la obligación de limpiar las entradas a la ciudad, eso lo pondremos también en marcha dentro de unos 15 días, estamos poniendo en marcha las medidas que se han mejorado, las que se han tomado progresivamente. También en esta semana, en este barrio, ya la recogida se hace como en toda la ciudad, no se hace por las mañanas, antes podíamos pasear por aquí, ver el camión por la mañana a primera hora recogiendo la basura, ahora se hace igual en toda la ciudad por la tarde. Por lo tanto, como digo, todas las medidas que van en pro de los ciudadanos y para mejorar el servicio de recogida y de limpieza viaria, se están poniendo progresivamente, la primera es esta.